Él va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen clava pañales y los tiende en el romero, los pajaritos de canta. Y el agua se va riendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. La Virgen clava pañales y los tiende en el río por ver a Dios nacer. La Virgen clava pañales y los tiende en el romero, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. La Virgen clava pañales y los tiende en el río por ver a Dios nacer. ¡Gracias!